hola bienvenida bienvenido aquí al taller de guille en nuestro taller virtual donde nos encanta pintar en tela y yo con mucho gusto y cariño te enseño a realizar hermosos proyectos y si estás iniciando en la pintura en tela también te voy guiando cómo puedes realizar estos proyectos bueno bienvenidos a todos vamos a continuar con la sesión número 2 de la clase de accesorios de animal print recuerdan que la clase anterior nos quedamos con el lente aquí hoy vamos a trabajar ya todo lo que es el estampado aquí está el cabellito que hicimos y hoy vamos a trabajar el estampado que necesita estar seco y ya he traído un poquito avanzado sin embargo te voy a platicar cómo lo realice para que lo realices en casa bienvenidos a todos buenos días hoy lunes ayúdenme a compartir esta clase esta sesión si te gusta pintar y te gustan mis clases déjame un comentario comparte el vídeo y déjame una reacción un me gusta un dedito te lo voy a agradecer bastante hola torres marín buenos días un saludo desde facebook nos ves bueno qué vamos a hacer chicas primero vamos a comenzar a pintar la parte de arriba y yo voy a trabajar con amarillo piel la base del fondo y voy a matizar con el color jatova si no tienes jatova puedes ocupar otro tono de café claro si no tienes amarillo piel puedes ocupar ocre o algún otro color que tú decidas sustituir el estampado de animal print lupita escobar marja guzmán rosaura rosy martínez buenos días analilia buenos días bueno vamos a empezar a trabajar la banda la diadema de la chica y voy a colocar todo en la parte de abajo buenos días bueno vamos a dejar una reacción un dedito me gusta conforme entremos a la clase vamos a dejar esa cuota de una reacción no se les olvide pasamos por aquí por el vídeo de la maestra guille dejamos un me gusta una reacción caritas enojadas no en facebook porque luego sancionan los vídeos si pasan caritas enojadas ya les dije la clase pasada con la pena del mundo vamos a tener que eliminar estas personas bueno aquí vamos colocando toda la diadema pueden sustituir por un color rosa un color más naranjita más rosa lo pueden hacer bueno me voy a pasar al otro lado también flor gracias por vernos en youtube buenos días fritnet gracias recuerden que también estos vídeos los puedes encontrar en la plataforma de youtube en el canal del taller de guille de paso por ahí te suscribes a nuestro canal ahí es donde dejo almacenado las clases para que sea más fácil que ustedes lo encuentren así no tienen que batallar tanto en facebook porque en la página se quedan grabados pero luego entre tanta publicidad pues se va perdiendo y en youtube los encuentran de una manera más directa adriana buenos días tony buenos días lupita escobar sastrería norma norma bueno quieres ahora toma acción ya ya sabemos que queremos norma ahora toma acción no postergues más esperando el día perfecto el momento perfecto es hoy cuando tú empieces a tomar decisión vas a empezar a aprender vas a empezar tu evolución tita estoy trabajando en una camisa en una camiseta lis buenos días maría jose un saludo hasta españa gracias por vernos en youtube voy a ocupar jatova lo pueden sustituir por otro color claro no importa un color clarito estela buenos días araceli igualmente para ti feliz inicio de semana gracias flor y vamos a empezar a dar un poquito de sombra aquí muy tenue no quiero unas sombras muy marcadas por eso elegí un color similar o que fuera muy armonioso y liana buenos días sandy este diseño es de 50 pesos todos los diseños de youtube son de 50 pesos a excepción de algunos que son más pequeños a veces vienen por paquetes o tienen un costo de 25 pesos de 30 o por paquetitos voy a marcar la línea de división y vamos a difuminar hacia atrás perdón se mueve mucho el celular es que hoy cambié la base silvia calderón buenos días tita estoy trabajando amarillo piel y jatova amarillo piel y jatova vayan anotando ahora vamos al otro lado de la diadema vamos a colocar sombra difuminamos difuminamos esto es bien básico para todas las niñas las señoritas corazones que están aprendiendo a pintar debe de estar húmeda la base de la tela para que tengas un buen difuminado de tus colores coloco mi color de sombra y difumino ahí ves ya tiene una sombrita gracias normita ya tienes el diseño Claudia buenos días Pati feliz día Sandy buenos días Estelita gracias por compartir Dios te lo bendiga y te lo recompense vamos a marcar la línea y vamos a difuminar hacia la parte de atrás debe de estar fresco la base de tu tela Pati Uribe dice buen día a todos los presentes que amable que linda hay que empezar el día me encanta estas transmisiones de mañana y más así cuando son en público porque hay que iniciar el día la semana agradeciendo saludando a la vida saludando al nuevo día a las nuevas oportunidades que nos trae este inicio de semana el nuevo amanecer hay que saludar que todo lo bueno venga a nuestra vida lo recibimos lo saludamos y nos abrimos a esas bendiciones así que ustedes bendíganme mucho con una reacción para que seamos el mismo número de de personas que estamos mirando el en vivo seamos los mismos que le dimos un corazoncito Sandy Blanca Estela gracias voy a tomar color marfil están nuevas las pinturas y cuando están nuevas que bonito todo es perfecto vamos a tomar un poquito de marfil y vamos a agregar luz en esta parte integramos estoy trabajando sobre una tela de playera y cuando trabajamos sobre estas telas de algodón tan finas hay playeras que su algodón es grueso este es muy fino y hay que tratar una de no tallar mucho o muy fuerte que haga daño a la fibra de la tela y dos que tu pincel no esté tan recortado o tan apretado porque también hace como que estira mucho la tela y luego hay playeras que no recuperan la forma quedan ya así como estiraditas es como para trabajar con telas más finas, más delicadas ahí tenemos ya la base voy a la parte de arriba Margarita gracias buenos días Toñita buenos días ya se nos pasó a Facebook Toñita buenos días ahora vamos a trabajar la parte del moño como mi tela de algodón es bien delgadita y mi pintura está en óptimo estado no estoy humectando aparte como voy a trabajar una imitación o un estampado necesito que esté bien cubierta todo el área que no hay espacios que queden más claros uno y más marcados otro queremos que todo esté bien cubierto así que revisa tu pintura hidrátala bien desde tu godet o desde tu frasquito para que tenga una buena condición y corra bien Isabel Toral buenos días Elvira bienvenida en Walmart las compro o en Optima cualquiera de las dos Toñis sí también en Facebook gracias bienvenidas al taller chicas espero ya ahora sí se hayan acabado las fiestas del 10 del mayo día del maestro día del niño y todas las ahora qué nueva ocupación van a tener ya no tenemos como pretexto de fiestas para no ponernos a pintar María del Pilar buenos días Alejandra Sevilla bendiciones que tengamos un día lleno de bendiciones imagínense que en el cielo vienen cayendo muchas bendiciones y nosotras debemos de tener una actitud para poderla recibir positiva con los con las manos o los brazos abiertos luego decimos es que porque no llegan cosas buenas a mi vida bueno la misma actitud con la que nosotros estamos recibiendo esas bendiciones con un espíritu negativo no va a llegar ni una bendición mi amor con un espíritu de queja de lamentación tampoco va a llegar la bendición chiquis buenos días Maribel la verdad me encantó esta combinación nunca la había hecho me encantó se me hace muy elegante y me encantan todos esos colores cremosos aquí si hay que ir tratando de cubrir bien los espacios bien cubiertitos estamos trabajando un como una base plana no estamos difuminando creando volúmenes o pinceladas queremos una base plana por lo tanto hay que cubrir bien cada centímetro que vamos caminando con la pintura Maribel Serrano Tere Muñoz Gel Bienvenida Yolanda Lulú Ileana Marja Un abrazo Buenos días a todos ustedes vamos ahí y vamos revisando que penetre bien la pintura en la fibra de la playera si se fijan el cabello lo trabajamos de una manera más fluida pero aquí no aquí sí vamos viendo que penetre bien cada poro Coni buenos días Pati Bienvenida Mireya Isabel Laura Buenos días Si alguien quiere el color diferente de su estampado lo podemos sustituir a mí me encanta este color así un poquito similar al de leopardo pero hay estampados rosas rojos blancos un proyecto siempre nos inspira para hacer más cosas voy a marcar la línea y difuminamos hacia la parte superior bien vamos integrando los colores vamos creando un volumen si se fijan para mis principiantes esto es como hacer una hoja de árbol ahora la parte de abajo yo ya tengo sombra aquí no voy a colocar sombra al borde voy a colocar sombra un poquito antes del cachetito para dejar luz en esta parte y se marque la división vamos del otro lado Luisa que gusto saludarte Jenny buenos días hago hago mi doblez vamos a difuminar presión leve hay unas playeras me preguntaban la clase pasada alguien me preguntó sobre una tela que era un tanto de poliéster y elastano bueno me imaginaba qué tipo de tela era y este fin de semana que pude ir a walmart si ya constate la playera si es la tela que yo imaginé ese tipo de telas ojalá se las puedo explicar un día se pueden pintar pero de preferencia no cualquier cosa ciertos dibujos porque si vas a frotar demasiado la tela así se te va a hacer como un poquito complicado así que si tú ves que tu tela tu playera de algodón es como una tela muy delicadita ocupa un pincel que no esté muy duro no frotes demasiado y no pongas mucha presión porque deformamos la tela y se pierde la forma ya se ve como estirado y pueden colocar el color ocre con marrón se va a ver muy bonito si en la natural con marrón también pero como es el color tradicional quise hacerlo versión diferente hola juanita buenos días ahora vamos con la luz marfil en esta parte de la mejilla del moño vayan observando su tela yo si noto que esta playera es un poquito delgadita o delicada así que trato de no estropearla mucho son pequeños consejos que hemos podido ir viendo en la práctica y vamos a colocar el marfil acá también en esta parte y en la parte superior agregamos un detallito también y vamos así que cuantas de ustedes que me están mirando tienen este proyecto y lo van a empezar o ya lo empezaron a hacer cuéntenme quienes lo tienen recuerden que este proyecto lo pueden adquirir por whatsapp tiene un costo de 50 pesos o 6 dólares por paypal para quienes nos ven del exterior de méxico me emocionó mucho esta nueva combinación de colores no lo había hecho el color jatova ni el color piel de base el color piel de repente sólo lo ocupamos para lo que es para la piel y no vemos que podemos realizar también otras cosas con ese color y sobre todo yo pienso que la gama de la gama de los colores piel son muy elegantes si los aplicamos en bases como estas para hacer alguna flor alguna algún estampado de tela quedarían muy elegantes toda esa gama de colores ya lo tiene ya lo tiene lupita escobar felicidades juanita dice que apenas lo va a empezar tita garcía dice que ella también ya lo tiene chiquis lo tiene luisa luisa porque se te dificulta has dejado de pintar y ahora sí que el difuminado no los va a la práctica la práctica esto es de pura práctica chicas por eso estos proyectos son para mis principiantes porque es lo más básico cuando comenzamos lo que vamos a hacer es difuminar hacer el degradado de los colores vamos a hacer el nudo y esto lo vamos a aplicar en los labios y en los lentes todos los accesorios que en su molde está marcado como animal print es lo mismo lo del mismo color y el mismo procedimiento Maggie Cárdenas que gusto saludarla Ileana gracias tita si todo es lo mismo todo lo que vean animal print en su molde es lo mismo mismo color mismo procedimiento mismo estampado todo se repite voy a marcar ahí miren así parece un durazno vamos a colocar un poquito de sombra aquí también y vamos a integrar los colores debe de estar muy fresco todo para que lo hagas de una manera uniforme ahí vamos a colocar esas pequeñas áreas vamos a colocar un poquito de negro estas esquinas hay que detallar con negro hola blanca Gladys que tengamos un día lleno de bendiciones repitan como mantra hoy que aceptan con buena energía todas las bendiciones que la vida le quiere dar qué pasa cuando nos andamos queje y queje y queje y hablando puras y te preguntan cómo estás y en automático contestamos con una queja con un algo negativo vamos a colocar la luz con marfil pues de la vida que te va a dar pues si siempre estamos en la queja pues más cosas negativas no tenemos los brazos abiertos para las cosas buenas y lazula he practicado pero algo no estoy haciendo bien ah Luisa sí miren la mancha que a veces dejamos en los trabajos una de dos o una de tres es porque dejamos secar la base y el matizado siempre es en fresco cuando queremos integrar dos colores y hacer un buen difuminado debe estar fresco y la otra es que igual ya secó y nosotras seguimos talle y talle o tengo la luz y no logro dividir por ejemplo si yo aquí tengo la luz y sigo matizando y encima colores encima sombra con encima luz eso me ha tocado ver a veces no respetamos el área de uno y otro y a veces como que ya puse la sombra y luego le encima más luz y luego le vuelvo a poner más sombra y ya se perdió miren parece un duraznito tengan cuidado en esas dos áreas y yo creo que van a mejorar bastante sus difuminados ángeles buenos días sus y feliz lunes qué hermosa foto de portada sus y flor gracias bueno así queda nuestro diadema vamos a explicar los lentes yo aquí ya lo traje adelantado porque necesito que esté seco para poner el estampado qué es lo que hice tomen nota coloque color amarillo piel en toda esta área puse luz marfil aquí voy a retocar la luz para que lo vean luz marfil en esta área todo estando fresco y con el color jato va voy a dar sombras hola esperanza saludos déjanos una reacción en youtube vamos a poner color jato va aquí para darle sombra a nuestro lente lo mismo hice de este lado en las esquinas y ya dejamos secar para nuestro estampado hola doctora cómo está rose buenos días así es la práctica es el maestro por eso los dichos son exitosos los labios yo les di el molde cada quien va a acomodar como guste el labial los labios el perfume yo lo hice así ustedes lo pueden de decorar de diferente forma pueden omitir esto esa la elección de cada una de ustedes que hice coloqué amarillo piel en todo el labio después con el color jato va vine y di sombra aquí esta parte de acá en el centro las comisuras todo el borde superior y las comisuras esa es el área de sombra comisuras la parte interna superior en medio todos ahora voy a tomar la luz con marfil todo en fresco aquí en el centro gracias esperanza mario genia buenos días un beso para ti también de regreso hasta donde nos mires cualquier café clarito para ti puede servir no sé qué marca buses pero cualquier café clarito que tengas viene bien si pones amarillo piel si pones ocre o siena natural lo puedes hacer con marrón colocamos luz ahí tenemos unos labios bonito día lety que gusto saludarla bueno ya tenemos ahí todo esto lo vamos a dejar secar vamos a hacer el estampado yo le quiero colocarnos algunas piedritas a lo mejor voy a ver cómo se ve déjenme ver si tengo una por acá no no tengo bueno quiero colocarle una piedrita o algo dorado o algo de glitter pero lo voy a ver más adelante cómo se va viendo qué sexys labios sí hay yo veía que muchas chicas ahora yo dije bueno ahora porque la madre naturaleza está haciendo que todas las chicas tengan la boca así bien carnosa y yo creía que era la madre naturaleza pero no son inyecciones bueno vamos a tomar nuestros pinceles redondos o delineador y voy a dar las manchas con color chocolate que es un color más oscuro que el jatova Lore vera qué gusto verte jose garcía bienvenida norma feliz día miren el chocolate y el jatova es mínima la diferencia entre uno y otro si sólo tienes un café claro bueno síguelo ocupando no pasa nada si yo tengo pues varios colores entonces cambio el chocolate hola soleil buenos días buenos días vamos a tomar un pincel redondo yo voy a tomar uno del número ya no tiene número pero ve el ancho debe ser como del número 1 o 2 chiquis ya terminé de lavar así hago yo así hago yo estoy luego en el lavadero y pongo el celular arriba y lo estoy viendo y digo donde se me caiga aquí al agua una solita busca sus males bueno voy a tomar el color oscuro café más oscuro y voy a ir haciendo manchitas esto es a libre albedrío a libre gusto decisión de cada una puedes hacerlo muy pequeño o puedes hacerlo más grande desde yo lo hice tamaño mediano yo lo quiero más grande puedes hacerlo más grande y voy a ir haciendo manchitas de manera irregular solo fíjate que tu pintura esté líquida para que tú puedas correr bien el estampado vamos a acercar la cámara buenos días carmen me encanta pintar con ustedes de día mientras están haciendo su quehacer por ahí me ponen vamos haciendo manchitas unas más grandes unas pequeñas unas completas así hay que ir observando si nos va gustando cómo va el estampado voy dando habrán algunas que dejemos solo negras así pero yo estoy lavando y traigo el celular para todos lados sí 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 así hago yo es como uno logra avanzar siempre les digo no aunque no estés pintando puedes oír la clase y vas a aprender más rápido que vamos asimilando el proceso que vamos a realizar ahí ya tengo el estampado y con color negro vamos a realizar las otras manchitas vamos a ver ahora con color negro lo acabo de explicar coco la de la boquita lo acabo de explicar voy a cambiar por un pincel más pequeño tere las manchas de la jirafa no lo sé mi vida cómo las vayamos a hacer pero se parece bastante el color lo que estaba viendo que se ve muy similar vamos colocando unas manchitas negras tita yo estoy guisando ay me encanta acompañarlas en la cocina me encanta acompañarlas miren voy haciendo las manchitas a pequeños toques algunas las puedo dejar abiertas otra las puedo cerrar completamente podemos hacer una media luna podemos hacer una media luna así antes me pintaba mucho este estampado en las uñas me gustaba bastante de ahí voy a ver si colocamos algunos brillos que podemos realizar algunos glitters o piedritas Sandra bonito día feliz lunes lunes de que espero que hayan preparado lo que van a comer en la semana hay que ser mujeres inteligentes programen su semana si pueden desde el lunes perdón desde el domingo si no bueno empiecen a programar que van a comer en la semana si está en las posibilidades comprarlo con anticipación para no tener que estar saliendo a la tienda cada rato y así podemos tener un poquito más de tiempo para hacer otras actividades programen sus actividades van a ver que les rinde mejor el tiempo bueno puedo colocar algunas manchitas oscuras así negritas también como relleno en algunas partes yo coloque otras por aquí en el centro mira aquí le hice una así nada más con un pincel más pequeño esto es como del número doble cero algo así y tenemos el estampado yo la vi un poco raro con la boca eh pero bueno vamos a ver yo creo ya secó la parte de arriba se ve bonito ya el lazo así como está sin estampado pero vamos a repetir un poquito el proceso un besito hasta colombia a luz maría ay me alegra mucho maría voy aquí a colocar el estampado leti donde puedo comprar pinturas de pinceles ya les he dicho en otros en vivos en createx lo buscan así en facebook pinturas createx editorial aries nuevo fénix en roel en la santísima vamos a hacer el mismo proceso de las manchitas más o menos de tamaño mediano voy haciendo unas más grandes otras más pequeñas otras que se vean a la mitad pero yo voy creo que voy a tener que hacer las más grandes para no hacer tan tedioso nuestro video pero alguna duda alguna pregunta acerca de las manchitas yo creo que está muy fácil este procedimiento las que tengan terza color pueden poner de base color mocha y pueden hacer manchitas con cerámica y pueden hacer manchitas con cerámica y tienen otro color y 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 Bueno, fui dejando espacios más grandes por cuestiones del tiempo de la grabación. Ahora sí, vamos a hacer nuestro manchitas. Hola, Yola. Un besito hasta Querétaro. Elvia, buenos días. Ahora, chicas, dudas, preguntas, comentarios. Acerca de nuestras manchitas. Porque les voy a dejar tarea. Recuerden que les dejé tarea con los lentes. Saludos, María. Bueno, yo sigo pintando lo que veo, si alguien tiene alguna duda. Voy a dejar unas manchitas más negras en esta parte. Y voy jugando con lo negro. Voy a analizar dónde podemos poner el color dorado. Vamos a hacer un color dorado. Voy 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 a hacer un color dorado. Y con esto se van a desestresar bastante, se van a entretener haciendo todas estas pequeñas manchitas. Un saludo hasta Jalisco. Dalí, ¿cómo estás? Ada, gracias. Bueno, al no haber ya dudas, preguntas, voy a explicar cómo van a hacer la tarea con la boca también. Es el mismo procedimiento. Y nos va a quedar pendiente el labial con el perfume. En una sesión más. Buenos días, Francisca. Gracias. Gracias, corazón. Ahora, ya se me olvidó qué les iba a decir. Bueno, esto es para que se desestresen un poquito con las manchitas. Voy a terminar esta parte para que lo vean las chicas que lo van a realizar. Pueden mandarme un WhatsApp 782-187-5632. Me dicen, maestra, quiero el molde de accesorios de Animal Print. Y por ahí las atiendo para cursos y moldes. Ya comenzamos a hacer nuestra escuela de rostros. Ya hicimos la primera flor. Está muy lindo. Hoy vamos a comenzar la escuela de pintura de mayo con fondos en la playera. Ahí está. Bueno, eso lo vamos a hacer en todo, con toda la paciencia y toda la calma del mundo. Miren qué lindo se ve. Qué lindo se va viendo. Está hermoso. Lo mismo vamos a hacer en la boca. Ya una vez que tengas tu boca realizada, vas a empezar a hacer el estampado. Puedes adelantar. Voy a adelantar, yo creo, lo mejor, los labiales. O no lo sé. No, porque se me van a perder, ¿verdad? En la sombra de los labiales. Voy a traer un labial pintado. Y vamos a realizar el perfume. El perfume sí está un poquito más grande. Bueno, miren, para las chicas que apenas van llegando aquí a nuestro taller virtual, tengo varios proyectos a lo largo de tres años que hemos realizado y se los voy a ir enseñando poco a poco. Hace un año hicimos esta macetita, hicimos un curso de macetas, donde les enseñé a pintar en plástico, lata, y les enseñé la técnica de imitación de losa. Esa losa que luego compramos y está como despostillada, golpeada. Estaba yo mirando este jarroncito, no lo había visto. Qué cosa tan hermosa, tan bella. Ya tiene más de un año que lo hicimos. Y es maravilloso el efecto de losa golpeada, envejecida. No sé si lo logran ver, pero este efecto... Y ya no me acuerdo ni cómo lo hice. Dije, voy a tener que ver el video para recordar. Se ve realmente oxidado, se ve esmaltado esto, golpeado. Todo ese pequeño efecto lo fuimos pintando. Espero que las que compraron el curso, miren qué bello se ve. Realmente parece esmaltado, golpeado. Lo puedan hacer. A mí me fascina trabajar esto. Me fascina. Por ahí tengo unas piezas de cerámica que todavía no pinto. Si alguien quiere un curso de macetas de cerámica... Perdón, de... Sí, de cerámica, ¿no? Con este efecto, pero otras flores o algo, ahí estaría padre hacerlo. Miren qué bonito. El costo de este curso virtual es por Facebook. Es de $85 pesos. Y te enseñamos a hacer eso. Este degradado también que hicimos, ahí lo enseñé a hacer. Bueno, pues tenemos muchas cosas para pintar aquí en el taller de Guille. Es un gusto tenerte aquí. Síguenos por todas las redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, como el taller de Guille. Te mando un beso. Nos vemos en la siguiente clase. Fue un gusto que me acompañaras esta mañana. Ánimo a empezar la semana con muchas bendiciones y muy buena actitud. Nos vemos. Nos vemos. Saludos para Ada, Francisca, Luz María, Liz, Lulú, Álvarez. Un besito. Nos vemos en la siguiente clase. Y las que están en la escuela, nos vemos en la tarde, 4 de la tarde. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.